Vamos a hablar con Albert Miquel, del canal Albertska. Bueno, soy Albert Miquel y mi canal es Albertska. Y el tema de la pregunta es sobre todo esto que llevo hecho hasta ahora, que no es mucho. Me puedes un poquito analizar el canal y fijarte a ver si ves alguna cosa que pueda mejorar. Y bueno, también aprovechar que tengo esta oportunidad de salir a un canal un poquito así más grande. Solo decir que estoy buscando personas para hacer colaboraciones y que tengo un drone y que puedo grabar vídeos con drones y tal. Muchísimas gracias y ya está. Muy bien Albert Miquel, vamos a ver tu canal. Este es el canal de Albert Miquel, que por cierto tiene muy buena pinta. World Ambassador. Imagino que es de viajes. Voy a cerciorarme. Ah, pues no me puedo cerciorar. Problemita. Tiene poquitos vídeos aún. Efectivamente es de viajes. Está clarísimo. Y debe de ser un blog. Por lo que observo, vamos a ver. Joder, tiene un kilo mierda. Esta debe de ser la churri y este es Albert. Hola Albert. Muy majetes. Están en Budapest, que lo sepáis. Lo poco que he visto de tu canal me parece que está bien. Hombre, tienes que completar la pestaña de más información, ¿vale? Pon ahí por favor de qué va tu canal y deja tus redes sociales. Lo estás haciendo bien, efectivamente. Además, para 9 vídeos tienes bastantes visitas en los vídeos, con lo cual, perfecto. Tienes que tener en cuenta también que son blogs, entonces es más complicado crecer. Llevas con el canal muy poco tiempo, un par de meses, tres, máximo tres meses. Y para ser un canal de blogs ya te digo que vas muy bien. Vamos a ver el Social Blade. Ganas unos 43 suscriptores al mes. Vas bien, pero el proceso de los blogs, como te digo, es lento. Entonces tienes que contar con eso. Hay días que ganas un montón, que deben ser los días que subes vídeo, y otros días que no. Vamos a ver con qué frecuencia subes vídeo, porque me parece que subes con poca frecuencia, pero a ver, es normal, puesto que es de viajes. Efectivamente, hace dos días, hace dos semanas, hace un mes... Te cuento, tienes que hacer más vídeos informativos, con consejos, con tips. ¿Qué llevar en la maleta de viaje para un viaje express? ¿Qué me llevo a una acampada? Tienes que hacer un poquito más de vídeos explicativos de relleno entre viaje y viaje, porque no vas a estar viajando todas las semanas, que oye, ese es el objetivo del canal, imagino. Pero para ello tienes que empezar a dar más tips, cómo ahorrar para irte de viaje, cómo irte de viaje con un presupuesto limitado, o cómo irte de viaje por menos de 200 euros, o por menos de 100 euros, o por 50 euros. Decirte también que el banner está bien, pero yo pondría un poquito de qué va tu canal, porque World Ambassador, eres el embajador del mundo, que está muy bien, pero pon blogs de viajes, o consejos tips y blogs de viaje, o viajes y consejos para viajar, o algo así, ¿vale? Que le quede claro a todo el mundo, y que me pongas, por favor, el día que subes vídeo a la semana, porque es de lo que se trata, tienes que subir mínimo un vídeo a la semana, ¿vale? Eso es lo ideal para YouTube, si no vas a tardar mucho, muchísimo en crecer, lo haces bien, y como ves, cuando subes vídeo creces, entonces sube vídeo, que ese es, vamos, tu único problema, porque ya te digo que se te da bien. Ya está, mi opinión es buena, y nada, sigue así, muchísimo ánimo y a por todas, ¿vale? Y lo que te he dicho, hazte algunos vídeos con consejos que son más buscables, que la gente pueda buscar, y así te encuentren, para que además puedas hacer, sobre todo, contenido semanal, que puedas hacer más contenido. ¡Pues moraleja! Para crecer hay que ser constante, si eres bueno y encima eres constante, ya lo tienes hecho, es cuestión de tiempo. Os dejo con el súper comentario ganador... ¡Sos tienen que hacer más contenido! ¡Puey! 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 ¡Puey!